¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos con tres amigos nuevos. ¡Hola, hola chicos! Antes de seguir con el video quería decirles que en este preciso momento estoy en stream en directo. En la descripción dejaré el link en Dalyunca95 por si quieren ir a verme. Y bueno, no se olviden dejar su like y suscribirse si aún no están suscritos. Gracias por apoyar siempre en los videos. Los amo mucho. Bueno, aquí de amarillo tenemos a Alde. Creo que ya lo conocen algunos. Tenemos aquí a Luda. Y de aquí de... ¿Cuál era? Ah, ahí está. Es que no sé si se ha naranjado, rosado o qué cosa, pero creo que es rojo. Y bueno, hay aquí. Háblame. Ok, qué cristo. Ok. Pero muestra de tu color, tu color. Mira cómo estamos. Ah, sí es cierto. Estamos en Among Us en video de Minecraft. Dios mío, nos convertimos, nos convertimos. Y como nos convertimos voy a agarrar... Ahí no, porque necesito comer el pan. Ok, ya lo cagaste. Ya, ya, ya. Váyase. Se agarren del server. No quiero Calling a ninguno. Ah, bueno. No. ¡Me tira! ¡Ey! Escúchame. Escúcheme, escúcheme. ¿Por qué no agarramos esto de aquí? Porque necesitamos pan. ¿Pueden ayudar a quitar el heno? Porque todos están parados ahí como si no estuviesen haciendo nada. Mejor matemos a un aldeano Ok, tienes un micrófono muy asqueroso ¿Qué estás diciendo, Carolina? No entiendo nada de lo que está diciendo Carolina, güey Nada, nada, es como si estuviese comiendo ese micrófono ¿Quieres pan? Yo tengo pan Acá hay pan para todos ¿Para qué me das uno de madera? ¿Qué quieres con el aldeano? No es un survival No es un survival Ya lleva la cruz al aldeano Otro aldeano, otro aldeano Vamos a buscar uno Le está pegando, es que ni siquiera Mírala, mírala, es que ni siquiera quiere nada Ok Mira, mira, yo me puedo salvar Dame tu madera, dame tu madera Dame la madera que se está agarrando Dame la madera que se está agarrando Dame la madera Dame la madera ¿Me voy a otro algo? No, que no No, no, no Pero si tú la tienes Dame la madera ¿Cuál de cuál? ¿Cuál madera? Te lo pasan ¡Dámela todo! Te puedo dar paz si quieres ¿Qué quieres de mí? Dame la madera Dame la madera A ver, a ver, a ver No tengo madera Dime la madera ¿Cuál madera quieres tú? ¿A ti qué te invitó? Micrófono raro Ok Mira lo que me dio Mira lo que me dio Mira lo que me dio un aldeano Porque le dije que si no me lo daba Lo mataba Pues ya tenemos comis ¿Por qué? Espérate Espérate Ven aquí Ven aquí Oh my God No me alcanza No me alcanza El impostor El impostor ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién al de? ¿Quién al de? Morita, morita, morita Uy, ya vale ¿Qué morita? Que soy mora Que soy mora Dios mío ¿Quién me está pegando? Se murió mora Ok, ¿cuántos años tienes tú, niña? ¿O qué onda que estás diciendo se murió mora? Déjame ser feliz Tiene 10 ¿Cuál es el problema? Oh, ok Qué asco me das Bueno, me da una Ayuda, ayúdame atrás ¿Y ahora qué? ¿Para qué quieres más madera? Ya tenemos comida ¿Sabes para qué quiero madera? Me queda atrapada ¿Para qué quieren madera? Para inmaderarme Ah, mira Ah, mira Qué curioso No, no Como que nadie le preguntó Cállate tu micrófono horrible ¿Dónde está el micrófono horrible? ¿Qué quieres? Vamos a quitar curiosos Es que ya ni se quiere quién es su color Deja de pegar Deja de pegar Otro león Otro león Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma No le peguen No le peguen así Ay, Carolina Escúchame Carolina, Carolina Mira, es mora Es mora Es mora, es mora Yo la vi ¿Puedes decir que soy un cerdo? ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste eso? No, yo creo que Yo creo que es Carolina Entonces, ¿eh? Porque se parece Mira a mi color Yo creo que es Carolina No, yo creo que es Carolina Esta vez Tiene tu color Que vienes a mí a decirme Que soy yo, güey Que vienes Pero deja de correr Que nos estamos alejando De la aldea, Carolina Basta Si tienes que morir Tienes que morir Y ya Dios mío ¿Qué crees que aquí estamos En las carreras olímpicas? Dios mío Ya sabes que no te voy a perseguir Banémala Banéala 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 ¿Segura? Sí, banéala No me traigo Segura Oh, ya está Van Es broma Es broma Ah, ya iba Ya es broma Oye, oye, oye Ya estamos bien ¿Dónde estás? Quitan los cultivos Aquí, aquí, aquí Quitan los cultivos Pobrecito Aldeanos ¿Qué quieres tú? ¿Qué tienes con los aldeanos? ¿Qué tienes con los aldeanos por mí? Pero deja de moverte Deja de quererte Oye, ¿qué es esto? Mira, yo creo que Ah Ah Tarta Tarta Estaba Ya es tú Ya, ya Ya no hicimos daño Yo creo que ya estuvo bueno Ey, ey, ey Están viendo eso Porque yo no Eso te estaba diciendo Nadie te escucha A ti con ese micrófono asqueroso Que tienes Eh, la impostora ¿Pero qué es eso? ¡Ele impostora! ¡Ele impostora! ¡Mátela, mátela! ¡La de Rosado! ¡La de Rosado! ¡Va a ir por la impostora! Yo no soy Yo no soy ¿Pero por qué curta? ¡La de Rosado! ¡Ella! ¡Pero por qué creer! ¡Pero mátela! ¡Mátela, mátela! ¡Mátela, mátela! ¡Mátela, mátela! ¡Mátela, mátela! ¡Eso! ¡Listo! ¡Ya estuvo bueno! ¡Perfecto! ¡Eso! Ahora es como llegamos aquí ¿Y tú qué? ¡Nadie, nadie, 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 nadie ¡No quiero! ¡Tú quédate ahí! ¡No quiero! ¡Tú quédate ahí! ¡Aquí me quedo! ¡Adiós! ¡Un gusto! ¡Pues no sé! ¡Estoy viendo una estatua ahí de... ¡Pues ya llega! ¡Eres la última! ¡Oh my god! ¡Ey! ¿Quién quiere que la torque? ¡Ey! ¿Alguien quiere que la torque? ¡Miren! 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 ¡Deja de picar! ¡Ya! ¡Basta! ¡Nooo! ¡Nunca no vas a llegar! ¡Miren, miren, miren! ¡Ah, espérate! ¡Ese no era! ¿Qué miramos? ¡Ey! 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 ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es eso de aquí? No voy a saber cuál es Carolina No era yo ¿Y esa estatua de Minecraft o qué? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Te acusas? Es una Es una estatua de Minecraft de Lukis Es una estatua de Minecraft de Lukis Ah, entonces tú vas a hacer romper esto Un aliviano ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada En cualquier momento te lo estoy diciendo ahorita Tengo todo cheto Tengo todo cheto ¡Dame todo! ¡No! ¡Este no! Espérense, espérense Hay un lag tremendo ¡Oh, my God! Espérense Pongan Spawn Point Ahí está A ver Abran poco a poco también Esto puede explotar Sí, pero A ver A ver, ¿qué están haciendo? Ayúdenme ¿Dónde estás? ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy encerrado Estoy encerrado ¿En dónde estás encerrado? Ah, ahí Voy, voy, voy En una pata de Minecraft Gracias Me iba a quedar un chunque en la cabeza ¡Ey, un alieno! ¿Qué quieres? Un alieno saliendo ¡No! Sálveme ¡No, no, no! Sálveme Sáquenla Sálveme ¡Rompan, rompan, rompan! No la saquen ¡Me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo! ¡No, que ya estás afuera! ¡Güey, güey! ¡No puedo salir! Ok ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡Ay, a Carolina! Ok, me estoy muriendo ¡No, yo no tengo pico! ¡Yo no tengo pico! ¡Me muero! ¡Yo no tengo pico! ¡Que se muera! 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 ¡Ahí está! Ok, no sirven ¡Para nada! ¡Estoy odiándolos! Ya no hago nada, ya Ya no hago nada Ok Ok, mora Bye Bye, mora ¡Un beso! ¡Adiós! 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 ¡Yay, ay, ay! ¡Pero te un conejo malo, un conejo malo! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Pero dónde estás? ¡Chicos! ¡Ah, ya te vi, ya te vi! ¿Pero dónde está? Pero hay un conejo ahí ¿Lo puedes matar o no? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah, este, este, este! ¡Pérate, me quito toda la vida! ¡Me quito toda la vida! ¡Te estoy diciendo! ¿Alguien tiene un bloque para ponerlo? Oh, espérate, yo tengo un bloque Yo estoy encerrado ¡Ah! No veo el conejo ¡Aquí! ¡Aquí! No veo el conejo En mi casa No lo veo, ¿eh? A ver Toma, toma, toma No lo veo ¿Qué haces? Toma, toma, toma ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Qué maldita! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, ya está! ¿Puedo abrir un lucky? ¿Puedo abrir un lucky? ¡No! Son muy odiosos, los odio mucho Yo voy a abrir un lucky Me toca Que la tengan en claro Los odio mucho ¡Uh, las pociones, las pociones! ¡Y! ¡Pusina, otras cosas! Mira, te doy una poción de suerte ¡Pum! Yo quiero abrir uno de hasta arriba Uno de hasta arriba ¡Pero por qué vamos a... ¿Subimos? ¿Subimos? ¡Mírenme! ¡Puimos esta cabeza! ¡Pero van a... ¡Oh my God! ¡Oh my God! Van a haber muchos problemas ¡Van a haber muchos problemas! ¡Una araña! ¡Una araña! ¿Por qué estás subiendo? ¿Por qué estás subiendo? ¿Por qué estás subiendo? ¿Por qué estás subiendo? ¡Por qué quiero abrir uno de arriba! ¡Qué tal hay algo arriba! ¡Pero por qué estás subiendo? ¡Ay, ya morí! Yo estoy subiendo ¡Oh my God! Se subió al máximo ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Te pense ahí! ¡Te pense arriba! ¡Te pense arriba! ¿A quién, a quién, a quién? ¡Un Mike Calpo! ¡Oh! ¡Un Mike con un chichón! ¡Hola! ¡Lo que de oro! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Acabo de llegar! ¡Ey! ¡Te pense! ¡Te pense! ¡Soy Zook! ¡Pero no! ¡Oh my God! ¡Ok! ¡Ya estás en la cabeza! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¡No!